Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Un fuerte abrazo en nombre del Valparaíso Sporting para cada uno de ustedes. Desearles que tengamos un gran año 2020, ojalá así sea. Hoy una jornada especial, el día domingo se ha cambiado la tradición de día viernes a día domingo con la disputa de la Copa Jackson, que es la antesana del derby, porque ya comenzamos a vivir el derby. De hecho, en esta jornada se va a iniciar el mes del derby. Vamos a tener elección del Miss Derby 2020 también. Así que va a ser una jornada muy linda el día domingo, una jornada familiar que pasamos a realizar de inmediato para ver cómo se nos viene. Domingo 5 de enero de 2020, la jornada número 1, la primera de la temporada 2020 del Sporting. 18 compromisos, 13 horas la primera, 21 con 15 la última. Director de turno, el señor Ítalo Traverso Ratoli. La prueba principal es la Copa Jackson, 1900 metros, clásico condicional, grupo 2. Es la primera etapa de la doble de oro. Atención, que para repartir en pozos durante toda la jornada, hay 136 millones 500 mil pesos. Valparaíso Sporting felicita a los ganadores de la estadística 2019. Jinetes Jaime Medina. En preparadores, Rafael Bernal Torres. Y en propietarios, Stur Doña Sofía. ¡Felicitaciones! En cada una de las jornadas hay dos ejemplares que van a destacar en la prueba principal. Y este es el clásico Copa Jackson. ¿Quiénes son los que más destacan para estar presentes luego en el derby 2020? Los pusimos para usted, frente a frente. ¡Frente a frente! Gran Greco, hijo de Master Craftman y graciosa niña por Stuka. Fue escolta del exportador Upen, en el nacional Ricardo Lyon y también en el ensayo. Por lo tanto, será un huexo duro de roer. Busca ganar en cancha un cupo para el máximo desafío y demostrar su calidad en pista. Gran Greco, que fue criado en Duralberto, defiende los colores del Estud 18 Greco. Ex-entrenado por Hernán Eduardo Ulloa y será conducido por Óscar Ulloa. Muy gracioso, hijo de Lupina Plaque y María Graciosa por Gracioso. Es uno de los mejores exponentes de la actual generación en el pasto capitalino. Venció en el grupo 1 Alberto Villaninfante y fue segundo en la polla de potrillos. No córrete este agosto, pero en trabajos se ha visto muy ganoso y está llamado a ser protagonista en la Copa Jackson 2020. Muy gracioso, con la crianza del paso elevado, pertenece al Estud Burlesco. Es entrenado por Juan Pablo Baeza y será conducido por Guillermo Pontico. Esta tarde, en el clásico Copa Jackson 2020, Gran Greco. Y muy gracioso, estarán frente a frente. Aquí están los mejores aprontes. Atención, en la primera competencia, salud y pesetas. 635 segundos, una centésima con 11.80. Vientos de Gloria aprontó 530 segundos, 51 centésimas. Para la segunda pequeña pirata, 530 con 16. Saltamos a la tercera Royal Dumping, 600 con Aprendiz en 36.90 y 11.80. En la cuarta competencia, Capa Term, 530 con 11, en la que cada aprontó 530 con 9 centésimas. Vamos a la sexta, Rosanlump, 1000 metros con Francisco Bernal en 1.451 con 11.78 de finales. Para la séptima, El Cuco, 530 con 11. El Lupi, 424.41 del partidor. En la novena competencia, Tata Jimmy, 636.41 con 11.80. En la décima, La Chinita, 500 con Aprendiz en 30 con 17. El Imarlén pasó 500 en 30 segundos y 41 centésimas. Vamos a la undécima, Roommate. 500 con Aprendiz en 30 segundos, dos centésimas. En la duodécima, Demandate, 530 con 10. Laptats, 530 con 17. En la décima cuarta, Peppa Pig pasó 500 en 30.51. Comodora, 500 en 30 con 18. Para la décima quinta, Malibu Mile. 500 con Aprendiz en 30 segundos, una centésima. Para la décima sexta, Declan Hart pasó 400 con Aprendiz del Partidor en 23 segundos y 90 centésimas. Llegan los pronósticos. Atención, señoras y señores. A tomar nota en su revista Tierra Derecha de los pronósticos precisamente de la revista Tierra Derecha, del portalípicos.cl y también del diario La Hípica. Atención que aquí están los pronósticos. Tierra Derecha abre con el 4 y el 7, 13. 1, Hípicos.cl, 12, 6, La Hípica. En la segunda, 10, 16, Tierra Derecha. 3, 16, Hípicos.cl, 6, 4, La Hípica. En la tercera competencia, 10, 1, Tierra Derecha. 2, 10, Hípicos.cl, 8, 1, La Hípica. Vamos a la cuarta, 11, 2 para Tierra Derecha y también para Hípicos.cl, 11, 13 para el diario La Hípica. En la quinta, 2, 4, Tierra Derecha, 1, 11, Hípicos.cl, 2, 1, La Hípica. En la sexta competencia, 10, 1, Tierra Derecha, 4, 2, Hípicos.cl, 1, 12, La Hípica. En la séptima competencia, 11, 4, Tierra Derecha, 11, 7, Hípicos.cl, 9, 10, El Diario La Hípica. En la octava competencia, 3, 10, Tierra Derecha, 13, 6, Hípicos.cl, 13, 9, La Hípica. Noveno compromiso, 8, 3, Tierra Derecha, 10, 4, Hípicos.cl, 12, 5, La Hípica. Vamos al décimo compromiso, 11, 1, Tierra Derecha, 4, 10, Hípicos.cl, 8, 5, La Hípica. En la décima, 11, 9, Tierra Derecha, 10, 11, Hípicos.cl, 5, 11, La Hípica. En la duodécima competencia, 2, 1, Tierra Derecha, 7, 2, Hípicos.cl, 7, 12, La Hípica. En la décima, tercera competencia, 3, 13, Tierra Derecha, 9, 3, Hípicos.cl, 3, 10, El Diario La Hípica. En la décima, cuarta, 4, 1, Tierra Derecha, 4, 13, Hípicos.cl, 4, 3, La Hípica. En la décima, quinta, 1, 9, Tierra Derecha, 9, 6, Hípicos.cl, 11, 3, La Hípica. Décimo, sexto compromiso, 12, 3, Tierra Derecha, 11, 4, Hípicos.cl, 12, 1, La Hípica. En la décima, séptima, quince, 1, Tierra Derecha, 1, 10, Hípicos.cl, 4, 12, La Hípica. Y para la última, la décima, octava, 13, 4, Tierra Derecha, 4, 2, Hípicos.cl, 1, 3. Para el Diario La Hípica. Doble de Oro, más allá de la gloria. Con 24 millones de pesos al primer lugar en la Copa Jackson, 70 millones de pesos en el verde, el máximo desafío y un bono adicional al ganador de las dos etapas de 43 millones de pesos. Premio total al ganador, 137 millones de pesos. Tofle de Oro, más allá de la gloria. Domingo, 5 de enero de 2020, comienza la temporada en el Valparaíso Sporting. Gran jornada de carreras, clásico Copa Jackson, 1,900 metros. Grupo 2, 18 carreras. Primera carrera, 13 horas. Atención, pozo estimado, primera, su perfecta, 7 millones de pesos. Juegue el Big 6 millonario. Tiene 15 millones de pesos garantizados para el único ticket con 6 aciertos. Recuerde, iniciamos la temporada 2020, este domingo, 5 de enero, en el Valparaíso Sporting. Domingo 5 de enero, primera etapa de la Doble de Oro. Todos buscan llegar al máximo desafío. Copa Jackson, clásico Grupo 2, 1,900 metros, con 24 millones de pesos al primer lugar. Ven a disfrutar en familia de la antesala del derbi. Elección de Miss Derby 2020. Lanzamiento del mes del derbi. Este domingo, 5 de enero, Copa Jackson, la antesala del derbi. Vamos a vivir una jornada preciosa hoy, señoras y señores. Suerte para todos, que tengan buenos aciertos. Gracias por acompañarnos en el 2019. Nuestra invitación, nuestro compromiso, es renovar precisamente esto de que queremos tener un año, una temporada preciosa para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chao. Chao.